Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿No me han visto cuando Roberto dice Me han contado de qué? ¿Por qué siempre eres de qué, huevón? Cambio de palabra, tío, por favor ¡Deja de ser! ¡Soy un puto niño! Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Y siempre pone la mano así Así, mira Así Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya ves Es verdad En este momento, para variar, son las 3 de la tarde Recién estamos saliendo del departamento, porque somos unos putos vagos Bueno, yo soy un puto vago Piedra está trabajando todo el día, bro Pero con Katy, ¿qué? Nos despertamos como a las 12 del día Y hemos estado marmoteando toda la mañana Así que, en este momento estamos yendo a coger almuerzo Porque Ya desayuno no es Estamos yendo a Sao, voy a comer algo rápido Y de ahí estamos yendo al Estato de Libertad, que ojalá lleguemos Ojalá Ojalá Estamos en este lugar de comida orgánica Donde tú escoges como hacer un bowl Con ensalada Y cosas ricas Es como super orgánico, super caro también Tiene como lechuga, beans Huevo Y todas las cosas saludables De ahí como lo saltean Y todo se hace Miren, 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 miren que tal grandeza De ahí le pones como carne Y ya está Y es super orgánico y está super, super, super bueno ¿Qué tal pedido mi hermano? Carnecita con verduritas y Arrocito Se lleva una diet Estamos bajando al Subway para poder tomarlo Quiero ir a la Torre Eiffel Y a la Estato de Libertad ¿Qué tal burras? La acabo de cagar porque mi tarjeta ya no tiene para hacer esto acá Así que tengo que... Ok Uff, logré de cifrar cómo hacerlo Ya, da mi tarjeta Listo ¿Les da un recibo? Sí No me recibo Recibo, 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 recibo Ven, carajo Mierda Ok, listo, gracias Dios Por mi culpa perdimos un tren ¿Qué opinas? Gracias a mis habilidades, estúpido Piero se estaba bajando en la estación correcta Y le dije no Y se regresó el tren Pero casi nos matamos Y ahora estamos en una estación que no es Entonces tenemos que tomar el tren de acá Que todavía no viene, obviamente Para regresar hasta allá A la estación indicada Y nada Perdón mundo Ya llegamos acá a este lugar Que es donde está el ferry Fueron como... Que casi una hora en tren Por lo que nos demoramos Thriller Thriller Ya llegamos acá Eso es lo que dice, miren Staten Island Ferry ¿Está cool? Vamos a ver como es lo de los tickets Y eso Y nos embarcamos a la aventura A ver a la torre Al Sato de Libertad Y dale, bro Me compré un sándwich Porque yo no comí donde Quiero comió Porque... Me pareció que estaba muy saludable A mi no me gustan mucho las lechugas y esas cosas Así que me compré una hamburguesa Y quiero que vean toda la gente que está acumulada Esperando el ferry Miren todo eso Se ha acumulado en cuestión de... ¿Qué? ¿Tres minutos? Es el menos, bro La gente empezó a correr Achorajazo Creo que hay un poco más de género y yo como... Este es el ferry en el que estamos en este momento Es la misma cosa Solamente que estás ahí sentado Bueno, parado Que se yo Esta es la estación de donde hemos salido Por ahí hay un hueco donde está este de acá Y supuestamente vamos a pasar muy cerca de esta torre de libertad que está por allá Así que... Ojalá Con fe Miren el agua Miren el sol Miren a las personas Ahora sí, muchos de ustedes siempre dicen Que porque no tengo novia Que porque no muestro a mi novia Se las presento No, espera Se las quiero presentar en este momento Ojalá Ojalá la... La puedan... ¿Cómo se puede decir? Disfrutar tanto como la disfruto yo Se las presento, ok? Ya, ya, ya Sin más preángulos Es... Esa de allá Es ella Ella es la que me engríe La que me cuida La que me paga todos mis viajes Ella es Mi sugar mami Aquí como la ven Es por ella que vine a este viaje O sea, hice este viaje solamente para verla Y espérenla en muchos vlogs siguientes Porque la estoy viendo recoger en este momento Ella... Va a ser como más importante que Katy en mis vlogs en estos momentos Y Piero Voy por ti mi amor Roberto Artigas es amigo Tienes que venir a Manhattan Porque estoy aquí ¡Sí! ¡Sí! Los amigos de Roberto Artigas Debe venir a Manhattan Porque yo estoy aquí ¡Ah! Amigos de Roberto Artigas Necesitan venir en Manhattan Porque estoy aquí Esto es lo que te encuentras en Nueva York ¿Ves? ¡Qué divertido! Puntos, puntos, puntos Puntos para ella Puntos para ella ¡Eh! ¡Eh! Estamos regresando O sea ya bajamos el ferry Así Hacíamos un rayito por acá Porque no hay mucho que hacer en realidad Y ahora estamos siguiéndonos en el ferry ¡Ferry! 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 Así que estamos yendo a Wall Street Así que estamos yendo a Wall Street A ver al globo O sea así lo ves en las películas Es increíble Miren los teléfonos ¡Nueva York! ¡Huele a Nueva York! Miren a este hermano ¡Nueva York! Miren a Piero ¡Perú! ¡Perú! Roberto está intentando Hace horas Tomarse una foto Y los chinos no lo dejan ¡Imposible! O sea, hemos intentado Bueno, que le pase la foto por Facebook ¡Claro! Porque Torito de Pucará, muchachos El Torito de Pucará en Nueva York ¿Qué opinan? Me han dado el teléfono Para poner una foto Así que nos vamos a tomar un selfie Los dos de una vez Para aprovechar No sé si están los dos Pero bueno ¡Tres! ¡Y ahora Robinson! ¡Por fin! ¡Por fin! Listo Ya después de muchos días Que hemos estado acá Nos hemos dado cuenta ¿Cómo es lo que decías Piero? De los carros Acá Hay muchas cosas que no hacen En Perú Y en Perú hay un montón de cosas Que nunca lo vas a ver acá ¿Entiendes? Demasiadas cosas O sea Imagínate que tienes un carro en Nueva York O sea Cosa que es bien caro Es bien caro Pero de hecho Hay gente que tiene carros Y parqueas Y normal Si tuvieras un carro en Perú Llegas a parquear Y no sabes de dónde Sale Levantas piedras Y aparece gente Y te dicen Dale, dale Queda Y te golpean Le cuido el carrito Se lo cuido Se lo cuido Bro En todos lados te cuidan el carro Acá Nadie te cuida el carro Pero eso no quiere decir Que no es que Necesariamente Acá todo el mundo sea Gente con plata Sino que Simplemente no se les ocurrió Que se podía hacer un Un negocio Pedir tips Por Por cuidar carro Miren qué inmensos Los edificios acá Son tan grandes Que no dejan que ni el sol pase Entonces acá hace frío Prácticamente Hay un solazo Si hay un solazo Pero no se ve nada Acá Cada esquina hay un sapuí Mira Literal Si, en verdad En todos lados hay un sapuí Es como Es como el sanguchón Exacto Es el sanguchón de Nueva York Tú no sabes cómo aparecen Pero ahí están Hay doscientos mil sanguchones en Lima Acá hay doscientos mil sapuí Así de fácil decir Así de simple Creo que falta su salsita Pero su Su salsita Su huevadita Qué rico Pero qué rico ser peruado Me encanta la comida de malasco Estoy en la bolsa de valores En este momento de Nueva York Es donde se venden Y se compran las acciones Más importantes De las compañías Más grandes del mundo En este momento voy a entrar Y voy a vender mi canal de YouTube A ver cuánto me dan Ojalá que sea regular Porque ya me quedé pobre con esto Ya Oye ahí Qué fue valor Cuánto ofrecieron por tu canal Ni 10 Lucas Estamos en este momento En donde filmaron El Lobo de Wall Street Todas estas calles En realidad Las calles para allá Las calles para la derecha A la izquierda, abajo, arriba Todos lados A mí me encantó la película en general No sé ustedes Pero me parece increíble Estar acá donde todo se dio a Pues a dar Se dio a dar Eso es lo que dije ¿Con tu papi Dicaprio o no? Con mi papi Dicaprio Con tu papi Papi ¿Tu papi o no? Pa-pi Si Se viste el que me dice Que por qué me dice que eres un cabro Que la puta madre Dejé llorar Y ahora dilo sin llorar pues Como el Lobo de Wall Street Te falta la plata nomás Me falta un huevo de plata Me falta un huevo de plata Pero ahí vamos muchachos Me pongo la capucha ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Homeless o tal? Malasmo Te tira un dólar, cholo Hace un ratito de hecho han visto que he estado con sol Pero estoy en esta plaza de acá Que literalmente no hay ni un solo rayo de sol Y es porque hay unos edificios gigantes Extremadamente grandes Que lo rodean Y por eso no deja que pase nada Si ven arriba hay sol ¿Dónde está? Ahí Ahí Pero Increíble Acá estamos en la oscuridad total Esta es la estación de tren Más loca que he visto Sé como... No sé Esta bravaza Miren eso de ahí Más arriba Miren eso Hemos caminado como 15 minutos Y seguimos en la estación Buscando el maldito tren R Miren todo lo que es esto Parece el futuro Es igualita que la estación de la S De todo y nadie es todo y nadie es largo Todo y nadie es largo Estos son los 15 minutos adentro Recién nos encontramos El tren Qué belle estación Qué belle estación Ese es el lado en el que tenemos que estar Así que No lo haces tan crítica la situación Tengo que esperar el tren No más Para que nos lleve a nuestro hogar hogar, hogar, hogar ya nos estamos bajando del subway por fin estamos yendo al departamento para que Piero termine su chamba y yo voy a ver, trabajar muchachos, a trabajar y yo voy a ver que hago, no como robarte como? no como robarte gracias, mentira amigo, te quiero claramente ya estoy en mi bella morada de nuevo, en este momento Piero acaba de salir con un amigo, y yo en este momento, realmente en este momento en este momento, en este momento, en este momento, me muero de hambre realmente, asi que voy a salir a conseguir algo de comer asi que acompáñenme por favor obviamente salí de mi skate, porque es lo mejor que voy a transportar se acaba por favor es demasiado fácil y las pizzas son buenazas ah, Times Square, beautiful, beautiful vine a este lugar que se llama Junior, porque Katy me lo recomendó dice que tiene los cheesecakes los mejores cheesecakes como acá en Nueva York asi que me he pedido esta belleza sin que es esta mamacitita que me lo voy a devorar en este momento no saben lo increíble que esta esto no soy de comer porque en verdad es como es queso crema con masa, me parece en verdad bien asqueroso pero ese estaba muy pero muy bueno quiero terminar este video aquí en pleno Times Square me parecía increíble este outro quería agradecerte por que haces acá, si es que te quedas hasta acá quería decirte que si es que te gusto este video le des click en el botón me gusta suscríbanse al canal si quieres ver más videos como este vlogs sin cortes perdón por no haber subido video ayer pero esto se acabó aquí nos vemos mañana en un nuevo video ahora si sin falta tenía que hacer ese break de un día porque tenía como un video atrasado una cualquier mierda pero ok, nos vemos mañana en un próximo video chao